Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de webinars diarios que en Tecnalia hemos denominado Tecnalia Live. Mi nombre es Maito Guruchaga, soy gestora de mercado del área de negocio de construcción de Tecnalia y la presentación de hoy versará sobre evaluaciones técnicas europeas como pasaporte para el mercado europeo de la construcción. En esta presentación nuestro compañero Miguel Mateos nos introducirá al mundo de la certificación de productos y sistemas innovadores o no convencionales que empiezan a ser cada vez más frecuentes. Miguel es el responsable de lo que en Tecnalia conocemos como Innovation and Conformity Assessment Point y tiene ya una amplia trayectoria a sus espaldas en el mundo de la certificación de producto. Comentaros que a través del chat que encontraréis en la parte derecha de la pantalla podéis ir lanzando las preguntas que os vayan surgiendo y al finalizar la presentación tendremos una ronda de preguntas para poder resolverlas. Sin más, cuando quieras Miguel. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como ha dicho Maite, soy Miguel Mateos y me encargo en Tecnalia de lo que es la gestión de toda la evaluación de, digamos, de productos de construcción innovadores. Nosotros por un lado tenemos una evaluación nacional que es nuestro Technical Conformity y por otro lado tenemos pues lo que es la evaluación técnica europea, ¿no? Tecnalia es organismo designado para la emisión de este tipo de documentos. Entonces, bueno, un poco la idea en el día de hoy sería ver un poco el marco general de lo que son las evaluaciones y todo este tipo de cosas, las evaluaciones de productos de construcción, viendo sobre todo lo que es la evaluación técnica europea, nos centraremos en sus ventajas, veremos un poco lo que es el proceso para la obtención de una evaluación técnica europea y acabaremos con un par de ejemplos de trabajos que hemos realizado, bueno, que hemos acabado en 2019. No quiero aburriros, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí me gustaría que tuvierais, pues eso, una idea general de cómo es todo este proceso. Lo primero, la evaluación técnica europea al final está pensada para productos innovadores. O sea, que aquí yo creo que tendríamos que hablar un poquito de lo que es la innovación, ¿no? Y el sector de la construcción realmente yo creo que tiene una cierta fama de ser un sector poco innovador. La verdad es que trabajamos mucho con soluciones tradicionales, pero sí es cierto, y eso lo vemos en los centros y en los laboratorios, pues que las empresas innovan, que las empresas desarrollan productos, que lo que quieren es, con esos productos, pues pueden ser dar respuesta a nuevas necesidades sociales, a nuevas reglamentaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos una avalancha de consultas de qué hacer con el tema de las superficies y los virus y este tipo de cosas. Evidentemente se innova para mejorar procesos y el producto, para ser más competitivos. Hay veces que lo que necesitas son nuevos productos para llegar a nuevos nichos y te ves obligado a innovar. Y, por supuesto, bueno, pues hay veces que donde nos encontramos temas como ecología o cosas de este tipo, donde innovar hacia esas vías, puede incrementar la aceptación social del producto. Al final es una estrategia competitiva de la empresa que lo que intenta es eso, llevar sus productos y mantener a la empresa viva. Al final la innovación mantiene a las empresas vivas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues aquí se ven un montón de cosas. Y al final las estrategias van a ser diferentes en función de qué tipo de productos nos estemos enfrentando. No es lo mismo, yo que sé, pues una superficie, los productos estructurales de madera. O sea, al final cada producto es un mundo. Pero bueno, vemos mucho tics, vemos mucho tema de impresión 3D, materiales activos, tecnología, cosas de este tipo. Incluso productos y prestaciones personalizados, que vas a mercados muy nicho, con cosas muy especiales, que sabes que van a tener tiradas cortas, pero que también sabes, perdón, que le he dado a lo que no debía, pero también sabes que van a tener una aceptación. Al final todo esto es un proceso que no estará completo hasta el momento en que no lleguemos al mercado. O sea, el resto serán ideas, serán pájaros y flores, como digo yo, pero si no llegamos al mercado no sirve para nada. ¿Qué problema nos podemos encontrar ahí? Pues realmente el mercado lo que hace es establecer una barrera a todos los productos innovadores. Digamos que si hemos hecho un proceso de innovación y digamos que como resultado de ese proceso de innovación podemos tener dos tipos de producto. Un tipo de producto de construcción que ya esté cubierto por una norma, que esté cubierto por una norma de marcado C, con lo cual lo que vamos a hacer es marcar C de ese producto y dirigirnos al mercado sin ningún tipo de problema. O podemos tener un producto innovador que no esté cubierto por ninguna norma y al que el mercado le va a poner pegas. No es que al producto tradicional no se le pida nada. Lo que pasa es que el producto tradicional ha demostrado su adecuación al uso a lo largo del tiempo, pero el producto innovador al final lo tiene que demostrar y el problema es que lo tiene que demostrar en un espacio muy corto de tiempo porque si no realmente toda esa labor que has hecho de innovación y toda esa inversión que has hecho no sirve para nada y se queda ahí. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? Yo veo, al menos en el marco español, tres posibles opciones. Luego también cada país es diferente. Aquí en España digamos que hay gente que con ese producto innovador lo que hace para ir además muy rápido al mercado es elaborar una ficha técnica, identificar por su cuenta los requisitos que puedan ser de aplicación al producto, sobre todo derivados de lo que es el código técnico, coger ese producto, llevarlo a un laboratorio de ensayo y ensayar. Esa sería la forma más rápida, elaborar una ficha técnica que tenga todo el resumen de sus prestaciones y ir con ese resumen y probablemente con esos informes individuales que le ha emitido el laboratorio a los prescriptores para conseguir colocar el producto en el mercado. Por otro lado, tendríamos una aprobación nacional. ¿Cuál es el problema de estas aprobaciones? Pues al final lo tiene que emitir un organismo reconocido por el ministerio. Tecnalia es uno de ellos. Nosotros tenemos el technical conformity para este tipo de evaluaciones que al final también va un poco en la misma línea. Identificamos lo que pide el CTE, el código técnico para el producto. Definimos una batería de ensayos para demostrar que realmente ese producto funciona y mediante unas auditorías de control de producción en fábrica comprobamos que realmente el producto siempre se fabrica igual. El problema de esto, pues esto tiene un alcance muy concreto, geográfico. España estamos comprobando contra el código técnico. Si nos vamos a Francia, si nos vamos a Alemania, tiene sus propios códigos técnicos probablemente con requisitos diferentes. Otra opción que nos encontramos de mayor ámbito geográfico y es de lo que vamos a hablar hoy, pues la evaluación técnica europea, el ETA. Que al final el ETA es un mercado C, es un mercado C voluntario. Lo puede elegir el fabricante, si cree que es interesante para él. Le da una serie de ventajas, las ventajas que aporta el mercado CE y algunas añadidas. Y lo que le va a permitir es eso, es esa libre comercialización en toda Europa, sobre todo. Entonces, bueno, yo aquí casi os diría, tened cuidado, bueno, tened cuidado no, tened en cuenta que es marcado C. Aquí ya no nos quedamos con esa batería de ensayos, por ejemplo, que hablábamos con la ficha técnica. Aquí realmente vamos a tener un proceso que está regulado, como cualquier marcado C, con sus ensayos iniciales de tipo, con sus controles de producción en fábrica, con sus sistemas de evaluación, todo este tipo de cosas. Bueno, digamos que nos centramos hoy, por lo menos, en esta opción, la evaluación técnica europea. ¿Qué ventajas tiene esta evaluación? Bueno, lo primero es el mercado CE. El mercado CE permite el libre movimiento de los productos de construcción por toda Europa, por toda la Unión Europea. Los 27 Estados miembros, Turquía y Suiza, como miembros del área económica europea. Y, de momento, en el Reino Unido. Ahora mismo hay un periodo transitorio donde los marcados CE se siguen aceptando. No se sabe cuándo se va a acabar ese periodo transitorio. No está fijado en el acuerdo de Brexit. Realmente no está fijado ese fin. Y, de momento, se acepta. Lo lógico es que ellos, bueno, de ellos tienen su plan ir a su propia marca y no se sabe si aceptarán su propio marcado británico. Y no se sabe si aceptarán o no el marcado CE. Pero, de momento, se está aceptando. Entonces, un producto que está marcado CE puede ser libremente comercializado en cualquiera de estos productos, en cualquiera de estos países. Hay que tener en cuenta que una cosa es la comercialización y otra cosa es que sea adecuado para el uso. Esos son dos cosas diferentes. Tú lo puedes comercializar, pero puedes ir a un edificio y decirte, oye, aquí necesitamos un nivel, pues no sé, pues yo qué sé, por decir algo de 40 decibelios de aislamiento. Y tú me estás declarando que tienes 35. Son dos cosas diferentes. Por eso, a la hora de hacer una evaluación técnica europea, es muy importante que el fabricante o solicitante tenga claro a qué mercado se va a dirigir y cuáles son los requisitos que tienen en esos mercados. Porque nos permitirá tener una evaluación técnica europea que realmente le aporte. Al ser esto una evaluación por tercera parte, donde al final no es como en esa ficha técnica que veíamos, donde tenemos la ficha técnica que ha elaborado el fabricante y que le ha puesto su sellito y ya está, sino que realmente es un organismo de evaluación técnica reconocido en toda Europa, en el que en un documento que es el ETA, la evaluación técnica europea, resume los requisitos esenciales del producto y las prestaciones para esos requisitos. Si quieres que no, pues aporta confianza. Es marcado CE. O sea, el marcado CE, una de sus funciones es armonizar la forma de medir y declarar las prestaciones. No nos va a pasar que vamos a Alemania y que resulta que, pues eso, que tienen un método de medida diferente, un método de ensayo. No, los métodos van a estar armonizados. Parecilita la prescripción también. Nos encontramos cada vez más a menudo con algunos productos donde en los pliegos ya aparece con marcado CE. Es cierto que la entrada en vigor del reglamento de productos de la construcción y de la redactiva sí hizo que en muchos pliegos directamente se le pida marcado CE a todo, sin tener un poco en cuenta si realmente le aplica o no le aplica. Pero también es cierto que en otros productos donde ya hay gente, donde ya hay un suficiente número de empresas, ya hay una cierta masa crítica de empresas con una bala de técnica europea, si no la tienes, no vas a conseguir entrar en el mercado o por lo menos te vas a quedar con temas más residuales, porque realmente en los pliegos ya va a parecer que va a tener que tener el marcado CE. Y evidentemente esto es un tema voluntario. Al ser un tema voluntario, el hecho de ser el primero o de ser de los primeros te permite diferenciarte. O sea, yo tengo un documento que no tienen los demás y que aporta valor y que realmente está trasladando de una forma adecuada las prestaciones de mi producto. Entonces, bueno, estas serían sus principales ventajas. Y bueno, llevamos un rato hablando de las evaluaciones técnicas europeas, pero yo no os tengo claro si a lo mejor debería hacer una pequeña presentación de lo que es realmente una evaluación técnica europea, que es UNETA. Al final UNETA es un documento, hablando así como claro y de forma más o menos clara, concisa. Es un documento que resume las prestaciones de un producto de construcción y que está basado en un documento de evaluación europeo, que es el que nos dice qué prestaciones son relevantes para ese producto. Las evaluaciones técnicas europeas solo las pueden emitir los organismos de evaluación técnica. Hay una serie de organismos de evaluación técnica reconocidos a nivel de toda Europa. Y evidentemente solo se hacen, solo las vas a elaborar si hay un fabricante que te hace una petición. Si no, realmente, pues no lo harías. Estos valores de prestación que van resumidos en la ETA, al final es lo que el fabricante traslada a su declaración de prestaciones. Y, seguimos hablando, marca OCE, también la ETA incluirá, por ejemplo, condiciones, detalles técnicos necesarios para la platicación del sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones que le aplica el producto. Entonces, bueno, ese sería más o menos el contenido de UNETA y que, como os digo, ese contenido, esa evaluación que hacemos del producto está basada en un documento, que es el documento de evaluación europeo. El documento de evaluación europeo es, digamos, el equivalente a una norma armonizada. De hecho, en el Reglamento de Productos de la Construcción, los dos se denominan especificaciones técnicas armonizadas y tienen el mismo nivel. La diferencia, el documento de evaluación europeo es voluntario. Así como la norma armonizada será obligatoria, el documento de evaluación europeo es voluntario. Los documentos de evaluación europeo son elaborados por la IOTA. Tienen, además, la aprobación de la Comisión Europea y, al final, igual que las normas armonizadas, es necesario que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea para permitir el marcado CE. Y, al final, si vemos su contenido, veremos que son prácticamente equivalentes en cuanto a enfoque a lo que es una norma. Alcance del producto que está cubierto, condiciones y limitaciones de uso, requisitos esenciales relevantes para el uso previsto y indicaciones sobre el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones para el marcado CE. Estableces el sistema y algunas indicaciones de los contenidos mínimos que tenga que tener el control de producción en fábrica y algunas condiciones de, bueno, más que condiciones, indicaciones para el organismo notificado respecto a cómo llevar a cabo la evaluación luego del producto. Importante tener en cuenta que estos documentos de evaluación europea, así como, a diferencia de las normas armonizadas, solo se elaboran si hay una petición específica de un fabricante. Digamos que ya hay unos cuantos elaborados a partir de peticiones de fabricantes. Ahora mismo habrá más de 300 publicados y habrá, pues, a lo mejor, unos 200 más en fase de elaboración, en alguna de sus múltiples fases y eso significa que ha habido 300 fabricantes detrás, al menos 300 fabricantes detrás que estaban interesados en obtener una ETA y para los cuales, como no había un documento de evaluación europeo aplicable, pues hemos tenido que desarrollar un documento de evaluación europeo a medida para su producto. Ya os digo, es un enfoque a medida, o sea, al final el fabricante nos viene, nos define el producto, vemos qué características son para ese producto en concreto, son relevantes y se hace un EAD que en principio es a medida, un documento de evaluación europeo que en principio es a medida, pero que luego, una vez que ya es público, pues podrá ser utilizado por cualquier otro fabricante. Y si queréis, yo creo que lo siguiente sería ya pasar un poco a ver un poco cuál es este proceso de la evaluación técnica europea. Este que veis en pantalla es el proceso general de lo que es una evaluación técnica europea cuando tenemos que elaborar un documento de evaluación europeo, un EAD específico para el uso. Como os comentaba, lo primero es la solicitud del fabricante. Nosotros recibimos la solicitud, al final es una solicitud formal que se traslada a la EOTA y a la Comisión Europea y con esa solicitud también necesitamos un dossier técnico del fabricante que nos defina, digamos, el producto hasta su último tornillo, por decirlo de alguna forma, hasta su último componente. Bueno, debería llevar indicación de los componentes, materias primas, todo este tipo de cosas, de cómo es el proceso de producción, qué controles están llevando en el proceso de producción. Nosotros también solemos pedir, porque luego los tenemos en cuenta para la evaluación, informes previos que se hayan realizado, caracterizaciones del producto, fichas técnicas de los diferentes componentes, un dossier técnico completo. Si es necesario, lo que vemos es si hay algún documento de evaluación europeo, algún EAD que podamos aplicar al producto. Si no lo hay, iniciaríamos el desarrollo del documento de evaluación europeo. Si lo hay, directamente aplicaríamos el que hay. No vamos a desarrollar uno si ya existe. El proceso de elaboración del documento de evaluación europeo, bueno, pues realmente es un poquito gorroso. Es el típico proceso más o menos normativo de elaboración de normas en el cual vas elaborando borradores que van recibiendo comentarios de los diferentes miembros hasta producirse su aceptación. Y que luego es también comentado por la Comisión Europea y que también te entrarás en un proceso de comentarios. ¿Qué es lo bueno que tiene este proceso frente a un proceso de elaboración de una norma armonizada? Pues que es relativamente rápido. El reglamento de productos de la construcción fija unos plazos. Por ejemplo, desde que iniciamos el proceso hasta que se lo enviamos a la Comisión Europea para su aprobación, no pueden pasar más de nueve meses. Entonces, frente a los años que nos podemos llevar con una norma armonizada. Con lo cual, bueno, sí, es un proceso relativamente largo y evidentemente el fabricante que quiere poner el producto en el mercado, pues cualquier periodo parecerá largo, mientras más corto mejor, pero frente a una norma es bastante más dinámico. Y el hecho de que esté enfocado a un producto más concreto nos permite evitar discusiones técnicas interminables porque al final se trata de evaluar ese producto concreto, con lo cual podemos centrar bastante lo que es el trabajo. Una vez que ya tenemos el EAD, bien porque lo hayamos elaborado o bien porque existiese uno, porque tenemos un producto que es más o menos similar o evaluable con los EADs que ya existen, pues pasaríamos a lo que nosotros llamamos plan de evaluación. El plan de evaluación no es nada más que coger esos requisitos esenciales y esas condiciones de ensayo que nos está diciendo el documento de evaluación europeo y cruzarlo con ese dossier técnico que nos ha pasado el fabricante, ese dossier técnico completo. Y decidir qué ensayos se van a realizar. Esto para algunos productos es muy fácil, para otros es bastante complejo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer el menor número de ensayos posibles. Entonces, hay veces que tenemos que entrar a definir cuál es el producto más desfavorable, cuál es la combinación más desfavorable cuando tenemos una gama de producto, por ejemplo, que queremos que vaya en la evaluación técnica europea. Entonces, tenemos que entrar a definir cuál es más desfavorable para ensayar ese producto. Hay veces que cuando tienes una gama, pues a lo mejor tienes que ensayar, pues no sé, el de menor, el de mayor y el intermedio. Entonces, bueno, pues hay que ir ahí cuadrando un poco esa descripción con los posibles ensayos que hay que hacer y evidentemente también con el interés del fabricante de declarar determinadas prestaciones, porque siempre, esto es marcado C, siempre habrá prestaciones porque el producto esté enfocado, por ejemplo, a un mercado concreto donde no te interese declarar un valor y siempre puedes utilizar la parte de prestación no determinada. O la existencia de ensayos previos. Podemos tener informes de ensayos previos de laboratorios acreditados donde podamos coger, evaluarlos y decir, oye, pues este ensayo no es necesario repetirlo porque fíjate qué ensayo tienes con un resultado que es adecuado. Vemos que la muestra está bien trazada, lo vamos a tomar este valor. Todo eso es básicamente lo que definimos en el plan de evaluación y evidentemente en cada ensayo, pues lo que hacemos es definir qué probetas se van a ensayar, tamaños, montajes, todo este tipo de cosas. Una vez que tenemos eso, lo siguiente que haríamos sería, bueno, si es necesario, una toma de muestras, que eso ya entraría incluso dentro de lo que son las tareas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, pero bueno, haríamos la toma de muestras y pasaríamos a la parte de ensayos. El fabricante prepara el producto, prepara las muestras, ensayamos. Podemos ensayar aquí en Tecnalia. En determinados casos ensayaremos en otros laboratorios porque, bueno, tenemos muchas capacidades, pero no tenemos unas capacidades infinitas y siempre hay algún ensayo que no podemos hacer, pues por lo cual, bueno, pues se subcontratarían o lo que sea necesario. Esos ensayos nos darán unos resultados, cogemos esos resultados, lo evaluamos respecto a lo que era el documento de evaluación europeo y elaboramos, pues ese borrador de evaluación técnica europea y un documento que se llama Evaluation Report, que al final lo que hacemos es resumir qué criterios hemos utilizado para la evaluación del producto. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de definir la probeta más desfavorable, bueno, pues ahí explicamos cómo hemos definido esa probeta más desfavorable y por qué hemos considerado que esa probeta es la más desfavorable y representativa de todo el producto. Entonces, esos dos documentos son, bueno, se elaboran en inglés y se circulan a toda la EOTA. La EOTA es la organización que engloba a todos los organismos que podemos emitir ETA. Estará circulando durante un mes para comentarios, en función de los comentarios del alcance, pues se emitiría la ETA, que se emitiría en castellano y en inglés por defecto, y se le entregaría al cliente. Esa sería, por decirlo de alguna forma, esa primera vía de lo que es el mercado C vía evaluación técnica europea. La segunda parte, pues, marcado C, tendríais una auditoría de control de producción en fábrica. Evidentemente, el control de producción en fábrica tiene que mantenerse, porque es marcado C, y en función también del sistema, pues nos emitiríamos el certificado que corresponda, bien el de control de producción o bien el de constancia de las prestaciones. Una vez que tenemos las dos cosas, el fabricante ya puede, bueno, una vez que tenemos las dos cosas, una vez que se ha emitido la ETA, perdón, me he saltado un paso, una vez que se ha emitido la ETA, se comunica a la Comisión Europea que se ha emitido esa primera ETA y la ETA publica en el diario, la Comisión Europea publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia al documento de evaluación europeo. Una vez que está publicado, con el ETA y el certificado, el fabricante ya puede marcar C, ya podría comercializar libremente el producto en cualquier lugar de la Unión Europea. Antes de eso, porque a veces este proceso se dilata, ahora mismo hay una especie de parón, por decirlo de alguna forma, en lo que es la citación de documentos en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estaba prevista la siguiente, se publicó en abril más o menos del año pasado, había una prevista ahora para abril de 2019 y evidentemente todo esto del COVID ha afectado y estamos esperando una nueva publicación que sería ahora en junio. Pero bueno, en principio los plazos, por lo menos en el fabricante, a partir de que nosotros emitimos el ETA, ya tiene el ETA y la verdad es que en muchos mercados casi se reconoce más el ETA que el mercado C. Y este sería más o menos el proceso. O sea, al final el fabricante lo que obtiene son, digamos, tres documentos, el ETA con el resumen de todas sus prestaciones, un certificado para el mercado C y el propio mercado C. Y si os parece, podemos pasar a ver un par de productos, un par de ejemplos de trabajos que hemos hecho ahora aquí en 2019, que ha realizado Tecnalia de evaluaciones técnicas europeas. La primera, pues la primera es un sellado de juntas lineales para protección contra incendio. La empresa es una empresa italiana, F-System. Aquí la evaluación se realiza frente a un EAD que ya existe, que es el 350141 de juntas lineales. La diferencia de esta junta lineal, que más o menos la tenéis ahí en un render, es su posibilidad de movimiento, con lo cual tiene una prestación sísmica. O sea, se puede aplicar en juntas con movimiento. Entonces, aquí a la hora de evaluar el producto hemos seguido más o menos el proceso que habéis visto antes. Entonces, el fabricante nos envió un dossier técnico. Comprobamos que el producto ya estaba cubierto por este EAD, porque este EAD, aunque habla de su título de juntas lineales, realmente incluye las juntas lineales con movimiento. Entonces, los tipos de producto, los tipos de materiales estaban ya cubiertos. Entonces, lo que vimos es realmente qué requisitos esenciales le aplicaban al producto. El fabricante se decantó por declarar principalmente todo lo que es resistencia al fuego del producto, evidentemente, que es la parte más importante. La durabilidad del producto también se ha evaluado. Y, sí, esas características. Por ejemplo, hay otras características que podrían aplicarle, emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior y tal. Al final, es marcado C. El fabricante ha decidido que en los mercados a los que se está dirigiendo no se lo piden y se ha dejado como prestación no determinada. Este sería 1. Vale, me dejo una cosa. Esto, como os comentaba, es marcado C. Le aplica un sistema 1 para el marcado C. Con lo cual, bueno, pues tuvo su auditoría inicial que realizamos antes de la emisión de la ETA. Y, además, tiene auditorías periódicas, bueno, pues auditorías cada 6 meses para el mantenimiento del certificado. Entonces, bueno, este producto, por ejemplo, ya está marcando C. Y este sería otro posible ejemplo, ¿no? Este también es como bastante especial, ya que, bueno, responde a una solicitud de una empresa navarra. Fabrica un tablero de fibras de madera bastante especial o bastante innovador porque no está cubierto por ninguna de las normas de tableros que existen. Y hubo que desarrollar el EAD. Aquí nos envió el dosier. Vimos enseguida que realmente no estaba cubierto por ningún tipo de norma armonizada ni de documento de evaluación europeo. Y lo que empezamos fue el todo del proceso. Tecnalia lideró ese proceso. O sea, Tecnalia elaboró ese documento de evaluación europeo. Y, bueno, pues hubo diferentes borradores hasta que se consiguió la aprobación de la propia IOTA y de la Comisión Europea. Aquí, para que os hagáis una idea del grado de innovación que tenemos, o sea, hubo incluso que adaptar algunos métodos de ensayo de los ya existentes y desarrollar un método de ensayo específico porque no estaba cubierto ese método de ensayo por ninguna norma europea que pudiéramos tomar como referencia. Pues la verdad es que llevo su trabajo. Entonces, esto es un tableau de madera con función estructural. Y aquí, por ejemplo, las características relevantes, pues la verdad es que son muchas. Pues toda la prestación, digamos, de resistencia mecánica del producto, con lo que puedan ser ensayos, no sé, a cizalla, de flexión, de compresión. Y, además, como estamos trabajando con fibras orientadas, pues hay que determinar las características tanto en una dirección de la fibra como en la otra dirección perpendicular a lo que es la orientación de la fibra. Y estamos tratando con elementos que pueden estar tratados con indifugante o sin indifugante. Con lo cual, bueno, la batería de ensayos, la verdad es que fue muy importante. Y todas estas caracterizaciones mecánicas, generalmente, pues para tener el valor característico, además, te exigen ensayar un buen número de probetas para tener un valor característico. Entonces, bueno, aparte de eso, pues temas de fuego, se le evalúa, por ejemplo, lo que es el charring rate mediante ensayo o la reacción al fuego. Temas como lo que os comentaba, pues lo que es emisión de sustancias al ambiente interior, todo lo que son VOX, componentes orgánicos volátiles o formaldehidos, por ejemplo. O temas, pues un producto de madera, lo que es la resistencia biológica, lo que pueda ser un ataque a sinófagos, a termitas, a carcomas, a este tipo de cosas. Entonces, bueno, se hizo toda la evaluación, todos los ensayos, algunos los hicimos aquí, algunos hubo que subcontratarlo por lo que os comentaba, pues que realmente no somos capaces de cubrir toda la tipología de ensayos, pero bueno, se lo gestionamos nosotros al fabricante. Y se emitió en su momento, bueno, pues se emitió la evaluación técnica europea. Ahora mismo estamos pendientes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de lo que es este EAD que hemos hecho para el producto. Y creemos, bueno, pues la comunicación de la comisión es que saldrá en este nuevo volote que a finales de junio se publicará. Y entonces, a partir de ese momento, porque ya hicimos lo que son las auditorías iniciales de la producción de esta empresa, que es un sistema uno, con lo cual, bueno, pues va a tener auditorías periódicas, bueno, ya hicimos la inicial. En el momento en que se publique, pues emitiremos el certificado de constancia de las prestaciones y con el ETA el fabricante podrá marcarse. Lo tiene claro, está dirigiéndose a mercados donde le están pidiendo el mercado C, están trabajando sobre todo con mercados centroeuropeos y del norte de Europa, donde hay mucha tradición de trabajo con madera y le están pidiendo el mercado C. Entonces, pues aquí estamos un poco a la espera de esa publicación. Estos serían más o menos los dos ejemplos que tenía para mostraros. Y ya un poco para acabar, pues quería, bueno, pues un poco resumiros, ¿no? Pues al final, ¿qué tenemos? No sé, nosotros como centro tecnológico lo vemos así, ¿no? O sea, las soluciones, los productos de construcción tienen que innovar, ¿no? Y si te quieres mantener en el mercado, es evidente que tus productos tienen que ir innovando. Y si quieres aportarles valor, tus productos tienen que ir innovando, si no, nos vamos a quedar atrás. Esas barreras que se pueden encontrar, estos productos innovadores, realmente nos las podríamos evitar utilizando cosas como lo que son las vías del mercado C, colaboración técnica europea, la cual, pues nos va a dar un acceso a un mercado, a todo el mercado de la Unión Europea. No lo he comentado antes, pero es cierto que además las evaluaciones técnicas europeas, aunque no tienen un reconocimiento oficial, sí tienen un cierto reconocimiento en otros países. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema de anclajes, o en Australia, todo el tema de anclajes, por ejemplo, con la que era la ETAG 001, pues realmente tienen un reconocimiento prácticamente. Y en Sudamérica también están bastante aceptadas, aunque no oficialmente. Lo bueno que tiene este proceso es que en un momento determinado es un proceso que se puede hacer a medida. O sea, con ese AD podemos hacer un proceso a medida para evaluar esas características innovadoras. Y una vez que lo tienes, pues este mercado, la verdad, es que te permite una diferenciación muy clara frente a la competencia y un posicionamiento que te va a abarcar todo ese mercado europeo. Y que además, al estar hecho por un organismo reconocido, por un organismo como Tecnania, pues reconocido por toda Europa, pues la verdad es que genera mucha confianza en lo que estás transmitiendo. Cuando tú vas con un ETAG y con unas prestaciones en ese ETA, pues generalmente no deberían ponerte ninguna pega porque realmente ha estado evaluado dentro de un marco de confianza que te genera el organismo designado y todo ese paraguas de la organización, la EOTA, la organización de organismos donde se emiten este tipo de documentos. Y esto es un poco lo que os quería comentar sobre este proceso. Yo creo que, no sé si ha habido preguntas, pero voy a dar paso a mi compañera Maite, que las estaba recopilando. Entonces, bueno, pues a ver si ha habido preguntas. Bueno, pues nos volvemos a ver ahora y os las voy contestando. Maite, no se te oye. Micro. Gracias, Miguel. Antes de dar paso a las preguntas, quería comentaros simplemente que subiremos esta presentación al canal de YouTube de Tecnalia y a los asistentes os enviaremos un email con el enlace para poder acceder a ella. Y bueno, damos paso ya a la primera pregunta. que dice así, en el marco de la comunidad CE, quiere decir, entiendo que quiere decir Comisión Europea, con un ETA, además de Tecnalia, que hace el ETA, tiene que participar un organismo notificado. Miguel. Micrófono. Micrófono. Sí, importante. Importante. Yo te echaba antes a ti la bronca por no haberlo conectado y ahora era yo el que no lo había conectado. Sí, a ver, esto es marcado CE. Bien, dentro de un proceso de marcado CE, independientemente de que lo hagas con una norma armonizada o con un ETA, tiene que participar un organismo notificado si es, depende evidentemente del sistema de evaluación y verificación que le corresponda. A ver, en los ETAs, en todo proceso de marcado CE, tenemos por una parte los ensayos iniciales de tipo y por otra parte toda esa parte del control de producción en fábrica. Entonces, en un proceso de marcado CE con un ETA, los ensayos iniciales de tipo están cubiertos por ese ETA, independientemente de cuál sea el sistema. Si es un sistema 4 o es un sistema 3, con eso ya el fabricante puede marcar directamente. No es necesario que participe ningún organismo notificado. Si es un sistema 2+, un 1 o un 1+, entonces sí tiene que participar un organismo notificado con las tareas que le corresponden en esos sistemas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues realmente, y realmente en el esquema que os he mostrado antes probablemente no hayáis visto ninguna diferenciación. Realmente, Tecnalia es organismo notificado también para los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones ligadas a las ETAs. Con lo cual, por un lado, actuamos como organismo de evaluación técnica emitiendo el ETA y, por otro lado, actuamos como organismo notificado evaluando ese control de producción en fábrica o esa constancia de las prestaciones en los sistemas 1 y 1+. Con lo cual, la ventaja que tenemos aquí, por decirlo de alguna forma como Tecnalia, es que estamos ofreciendo un servicio que abarca todas las fases del proceso. Estamos, por un lado, entrando como organismo de evaluación técnica elaborando el ETA. Podemos actuar como laboratorio de ensayos porque la verdad es que para productos de construcción nuestra capacidad es muy importante. Ya os he dicho que habrá alguna cosa que no podamos ensayar, pero en general, para ciertos productos tipo fachada ventilada o, no sé, impermeabilizantes líquidos o temas de resistencia al fuego o cosas de este tipo, pues la verdad es que tenemos mucha capacidad y somos capaces de ofrecer toda la batería de ensayos necesarias y toda la batería de ensayos que pide el documento de evaluación europeo. Y, por otro lado, actuaremos como organismo notificado. Con lo cual, la ventaja que estamos ofreciendo aquí es un poco poder actuar en todo el proceso como organismo haciendo diferentes labores, pero de cara al cliente como un único organismo. Con lo cual, bueno, pues se evitan bastantes líos y se evitan bastantes idas y venidas de un lado para otro. No sé, Maite, si había alguna pregunta más. Sí, sí, hay varias preguntas. Hay varias. Preguntan, ¿es necesario que esté fabricado el producto en Europa? No, no. Esto, espera un segundo, que me pase al directo. Y no, no es necesario. O sea, el mercado CE realmente es un requisito para comercializar en la Unión Europea. No es un requisito para los productos europeos, para comercializar en la Unión Europea. El producto puede estar fabricado en cualquier sitio. Y podemos tener tres casos. Una empresa europea que fabrica en Europa y que comercializa en Europa y podría entrar en la vía ETA siempre que el producto no esté cubierto por una norma armonizada. Un producto fabricado en cualquier lugar del mundo, pero para una empresa europea y comercializada en Europa. En estos casos lo que hacemos es la interlocución generalmente con esta empresa europea y luego las auditorías de control de producción en fábrica, si son necesarias, pues las haríamos en el país que sea. Si hay que ir a China, se va, por decirlo de alguna forma. Corea o donde sea. Y en último caso una empresa que totalmente de fuera, que tiene la producción fuera, pues se trabajaría con ellos. O sea, en este caso sería, pues la auditoría es allí y la interlocución sería con ellos. Y luego se les daría el mercado CE y podría comercializar en Europa. Pero no es un requisito que el producto esté fabricado aquí. Muy bien. Pregunta Esteban. ¿Un ETA solo puede ser pedido por el fabricante? ¿Puede ser gestionado por una comercializadora o un almacén? El reglamento de productos de la construcción establece dos figuras, por así decirlo, principales que pueden tener el ETA. Al final puede ser un fabricante o puede ser un representante autorizado del fabricante. Si el almacén es un representante autorizado del fabricante, pues no habría ningún problema en que el ETA estuviera sino a su nombre. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de fabricación, con lo cual tiene que haber unos controles sobre ese producto que generalmente se han llevado a cabo en fabricación. Puede estar a nombre de un almacén, pero en algún momento habrá que estar comprobando que esa fabricación se está produciendo de una forma adecuada y tendrá sus auditorías y tendrá todos sus controles. Pero en principio, ya lo que te digo, el reglamento de productos de la construcción permite, habla de fabricantes, de representantes autorizados, distribuidores, con lo cual en principio el hecho de que fuese un almacén no sería el problema. De acuerdo. Esta pregunta suscita bastante interés. Primero preguntan si caducan y luego si el cambio del producto, el cambio de algún componente o algún proveedor, si invalida o sigue siendo válido el ETA obtenido con el producto original. Vale, caducan. Los ETA ya no caducan. Hasta 2013, cuando eran documentos de idoneidad técnica europea, eran DITES, caducaban a los 5 años y había que renovarlos. Con el paso al reglamento, en 2013, bueno, pues perdieron su caducidad. Entonces, en principio, mientras el producto no cambie, el ETA sigue siendo válido. No cambia el producto, no cambian las referencias técnicas que la han evaluado. Podría anularse, podría ser anulada y sustituida. Lo mismo que pasa con las normas armonizadas. En principio, pues eso. Una vez que lo tienes, si lo mantienes, pues no habría... Si mantienes el producto con las mismas condiciones de fabricación y los componentes y todo esto, pues no habría problemas. Cambio de los componentes. Este tema ya es un... Aquí me temo que voy a tener que responder con... Depende. Todo depende. Depende cuáles sean esos cambios, cómo estén definidos los componentes en el ETA. Por ejemplo, si hablamos de SATES, es muy común definir componentes, por ejemplo, lo que es el aislante. Definir componentes respecto a las prestaciones que da el aislante. Entonces, pues yo que sé, pues das un valor de conductividad térmica. Das un valor, pues, de resistencia a tracción. Entonces, tú podrías cambiar el aislante dentro de un aislante que sea de la misma familia. Evidentemente, no nos vamos a pasar de lana mineral o EPS. Podrías cambiar de proveedor de aislante siempre y cuando las características que está proporcionando sean similares o mejores a las que tenía recogidos en el ETA. ¿Otros cambios? Pues otros cambios depende también cómo vayan a afectar. Digamos que una cierta libertad de cambiar ciertos componentes, lo que os comentaba, siempre y cuando estén definidos por características, siempre se puede tener. Y luego ya, desde luego, si has definido el componente, pues, por ejemplo, como referencia a una determinada referencia de producto de un determinado fabricante, pues realmente te estás atando a esa referencia de ese producto. Por eso, en muchos casos, siempre que se puede, pues lo que os comentaba, por ejemplo, el caso más típico que es el de los aislantes en SATE, lo que se busca para dejar una cierta libertad y para no atarte a un determinado proveedor es una definición por características, que generalmente, pues, serán las de marca OC con unos valores mínimos que tiene que cumplir ese componente. Y dentro de esos valores mínimos se podrían, siempre que se cumplan esos valores mínimos, se podrían hacer cambios. Muy bien, seguimos, que se está animando el debate, debo decirlo. Voy a unir dos preguntas en una porque están bastante relacionadas. Pregunta Pablo si los ensayos son genéricos para toda Europa o los define cada país y pregunta Carlos si pueden pedirle en un país como requisito obligatorio un ETA. Vale. En principio, los métodos de ensayo que aparecen en el ETA están armonizados. O sea, todos los países han aceptado esos métodos de ensayo. Y, excepto en un caso muy específico, solo aparece un método, generalmente son normas EN, que están reconocidas en toda Europa, y solo aparece un método de ensayo. No aparecen métodos de ensayo de cada uno de los países. Hay una excepción que es el tema de la propagación de fuego en fachada ligera, por ejemplo, donde no se ha llegado a un acuerdo todavía de un método armonizado, aunque sí se está trabajando en ello. Y, como es una característica que afecta a la seguridad y que se ha visto, pues ahí está Grenfell y unos cuantos incendios más, desgraciadamente, que han afectado a fachadas y que tienen mucha importancia y que han generado muchas víctimas, pues la comisión pidió que se incluyese los diferentes métodos nacionales. Entonces, si vas a algún país en concreto, deberías ensayar con ese método nacional. Entonces, bueno, tal vez sea el único caso, pero en el resto de casos, ya os digo, se utiliza siempre la norma EN o un método de ensayo que se desarrolla en el documento de evaluación europeo, como si fuese una norma de ensayo, indicando qué probeta, qué parámetros de tiempo, qué fuerzas, que lo que sea, la estás desarrollando para que todos apliquemos el mismo método y luego armonizamos lo que es la expresión de la prestación, por decirlo de alguna forma. El documento de evaluación europeo te va a decir, no, y esto van a ser, yo que sé, miligramos por litro o van a ser kilos por metro cuadrado. No vas a decir gramos por no sé qué, no, o pascales o tal, no, van a ser kilos por metro cuadrado. Para que todos hablemos igual, para que realmente la prestación y cómo se establece esa prestación esté armonizada. Y aquí, Maite, te tengo que pedir cuál era la segunda parte de la pregunta. Sí, puede ser obligatorio. Vale, sí, en general el ETA es voluntario, el marcado C vía ETA es voluntario, excepto algunas excepciones de algún caso de algún país donde para determinadas familias de productos, en su código técnico del país, independientemente de que seas un fabricante de allí o seas un fabricante de fuera, ha establecido la necesidad de o que bien pases por un ETA o bien pases por una aprobación nacional. Polonia, por ejemplo, es un caso de esos, ¿no? Entonces, tú puedes ir allí, no llevar ningún documento y decirte, no, perdona, pero para comercializarlo necesitas, para colocarlo en los edificios necesitas un ETA. Vale, pero es una exigencia que le aplica tanto a producto nacional como a producto que venga de fuera. Entonces, bueno, ellos lo tienen en su código técnico, en el código técnico español también en un momento determinado se estuvo estudiando si incluir, por ejemplo, esa exigencia para los productos de resistencia al fuego, bueno, luego se desestimó por diferentes motivos, pero bueno, en principio los, por ejemplo, Polonia, pues en su momento lo estableció y ahí está recogido en su código técnico como requisito. Muy bien, la siguiente pregunta, esta es para nota, Miguel. ¿Qué se puede hacer cuando existe ya un EAD para un producto concreto, pero no incluye alguna de las características que querríamos destacar? ¿Se puede adaptar un EAD? Vale. Sí, a ver, los EAD contemplan lo que son, por así decirlo, versiones. Se puede añadir, si el tema es, por ejemplo, añadir características, pues por ejemplo hemos encontrado un EAD que tiene una serie de características esenciales porque se hizo pensando en un fabricante con un producto que se hacía con unos componentes determinados y llega alguien con un componente diferente, pues el mismo tipo de producto para la misma función, pero con un componente diferente que a lo mejor no puede ser evaluado con esos métodos de ensayo o que presenta características o problemas diferentes y necesita un ensayo diferente, se puede añadir, o sea, se puede modificar. El proceso prácticamente es más sencillo, evidentemente, porque solo estás añadiendo o solo estás cambiando algo, es más sencillo, pero bueno, vuelve a ser un poco lo que hemos comentado antes, o sea, tiene que haber una solicitud de un fabricante, tenemos que lanzar eso a la EOTA para que nos den el ok al proceso de cambio, tendrá que ser aprobado luego también por la Comisión Europea, pero se puede hacer, o sea, es algo que está previsto y ya, de hecho, hay versiones 0.1 de documentos de evaluación europeo que han incluido modificaciones, bien por solicitud de algún fabricante, bueno, generalmente por solicitud de algún fabricante que lo que quiere es incluir nuevas características. Un poquito relacionado con esto, pregunta de MCV, si un producto no se recoge ninguna norma armonizada, ¿cómo sabemos qué sistema de evaluación de la conformidad aplicarle? Vale. Pues no es fácil, pero lo sabemos. Al final, lo que se hace es revisar los mandatos de la Comisión Europea donde asignaba los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable a los productos. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver qué tipo de producto es, pues generalmente, y ver qué uso. Entonces, pues yo qué sé, tengo lo que comentábamos antes, un tablero de madera, por ejemplo, para el que hemos evaluado, para el que hemos elaborado el EAD. Ese tablero de madera, como tal, no estaba en las decisiones de la Comisión, en esos mandatos, pero realmente los tableros de madera para uso estructural sí están en las decisiones de la Comisión, en los mandatos de la Comisión. Entonces, establecemos una equivalencia, buscamos establecer una equivalencia entre los productos cubiertos por esos mandatos y el nuevo producto. Si es posible. Y si es posible, la aplicamos. Evidentemente, lo que comentábamos antes, esto es una de esas cosas que si mira mucho la Comisión, pues que realmente estés aplicando un mandato adecuado. Y el resto de miembros de la EOTA también lo mira, ya os lo digo yo. Pero bueno, se puede establecer a partir de los mandatos existentes una equivalencia. Problema podemos tenerlo en un momento determinado si no existe ningún mandato concreto en el cual podamos encuadrar ese producto. Ahí realmente sí tenemos un problema, porque el problema de establecer un mandato para un producto nuevo, completamente fuera de lo que son los mandatos existentes, bueno, se puede hacer, pero es relativamente lento porque lo tiene que aprobar la Comisión, tiene que ser aprobado por todos los países miembros. O sea, hay un proceso ahí muy burocrático y de muchas idas y vueltas y con muchos abogados, la verdad, que llevará su tiempo. Con lo cual, hay veces que incluso en estos casos casi desaconsejamos, a no ser que el fabricante tenga realmente mucho interés en obtener el marcado C, desaconsejamos ir por estos procedimientos. Pero realmente la mayor parte de los casos lo que hacemos es buscar esa equivalencia entre los mandatos existentes, el uso del producto y el tipo de producto. Y una vez que tienes eso y lo puedes cuadrar, el proceso de ADE se podría lanzar sin ningún tipo de problema. De acuerdo. Esta pregunta es interesante. ¿Podría servir la evaluación técnica europea en el caso de materiales de construcción de segunda mano para su reutilización en nuevos proyectos con el fin de alargar la vida útil de derechos materiales? A ver, uno de los temas que se tocan en el reglamento de productos de la construcción es el uso sostenible de los recursos naturales. Y dentro de ese uso sostenible de recursos naturales puede entrar todo ese tema de reciclabilidad y reuso y este tipo de cosas. Con lo cual, sí son aspectos que se pueden tocar. Es cierto que hasta el momento en la IOTA no se ha tocado mucho, pero yo creo que más bien responden a una falta de solicitudes o a veces, lo que os comentaba, realmente dependiendo cómo sea el producto, cómo sea esa reutilización, bueno, pues puede dar problemas porque a lo mejor no está cubierto con algún mandato, puede no tener mandatos relevantes, cosas de este tipo. Entonces, a lo mejor nos podría dar problemas. Pero yo creo que responden más a una falta, a una ausencia de solicitudes que a otra cosa. Lo más que yo recuerdo ahora mismo, así os digo un poco a bote pronto, que se esté trabajando puedan ser, por ejemplo, temas de reciclado, reciclado de plásticos. Hay cosas por ahí donde se contemplan productos hechos con, pues digamos, con plástico virgen, con materia prima virgen o con plástico reciclado. Y estoy pensando, por ejemplo, algún EAD, por ejemplo, que contempla las cenizas de incidenización de lodos y cosas de este tipo, de papeleras o de, en fin, depuradoras, depuradoras, pues para, como componentes del cemento y cosas de este tipo. Con lo cual, ya os digo, hay cosas de estas en las cuales sí se está trabajando, pero bueno, que responden a solicitudes. Campo hay, realmente campo hay. Muy bien. Pregunta Pablo, si se ensaya un sistema constructivo, ¿todos los productos que componen ese sistema obtienen ETA y marcado CE de forma individual? Pues no. A ver, si ensayas, por ejemplo, y si queréis os vamos a un ejemplo. Si tú ensayas una fachada ventilada, por poner un ejemplo que es el típico ejemplo de kit, donde vamos a tener una placa cerámica, por ejemplo, una placa, no voy a decir cerámica, una placa X, un sistema de fijación mecánico, una subestructura, a lo mejor un aislante. Realmente lo que estás marcando CE con el ETA es el kit. Estás marcando todo el kit y lo que comercializas con un marcado CE es todo el kit. Sus componentes podrían tener un marcado CE en este caso, pero irían a sus especificaciones técnicas específicas. Pues la placa, si es cerámica, irá con la norma de marcado CE de cerámica. Si es un HPL, pues con la norma de marcado CE de tableros. Pues la norma que le aplique. El aislante, pues con sus normas de aislantes, en función del tipo de aislante que sea. Las fijaciones mecánicas, bueno, pues realmente hay un EAD para marcarlo. Pero existe una posibilidad y es que el EAD esté desarrollado de tal forma que permita marcar el kit y los componentes. Hay EADs que se han desarrollado así a solicitud del fabricante, en el cual, bueno, pues realmente lo que vas a tener es una serie de características que son relevantes para el kit y con las cuales marcarás CE, una serie de características que son relevantes para el componente 1 y tendrás que caracterizarlo para el componente 1 y podrás marcar CE el componente 1. Pero ya os digo, son casos muy específicos de EADs en los cuales en su momento se desarrollaron de ese tipo. Porque el fabricante estaba interesado en tener un marcado CE de cada uno de los componentes. Evidentemente, si uno de los componentes ya está cubierto por una norma armonizada, no podría incluirse esa evaluación de ese componente con unas características tal, 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 con un ETA. Realmente tendría que aplicarse el marcado CE. O sea, si yo en mi sistema meto un aislante, ese aislante no lo voy a marcar nunca vía ETA. O sea, realmente no lo voy a marcar según la norma EN que le aplique por la familia de aislantes, que sea pues un EPS, una gana mineral, lo que sea. Bueno, vamos a ir terminando. Estabas en la penúltima. Pregunta, ¿qué diferencia habría entre este sistema y el marcado CE según 1090 y con la autocertificación CE? No sé si podemos compararlo con un caso concreto de la 1090. El marcado CE por la 1090 es un marcado CE de un tipo de producto específico que son las estructuras metálicas. Eso es. Aquí realmente el tipo de producto puede ser cualquier tipo de producto. Lo que no podría ser sería una estructura metálica porque ya está cubierto por la 1090 realmente. Pero cualquier tipo de producto que no esté cubierto por una norma armonizada podría ser. O sea, realmente no tiene, pues eso, realmente no tiene nada que ver. O sea, es un marcado CE sin más. Pero 1090 es una cosa. Norma armonizada, marcado CE vía ETA o ETA, pues productos que no están cubiertos por una norma armonizada. No sé qué más. Sí, vamos ya con la última, que esta no podía faltar, Miguel. Esto está claro. Con esta vamos a cerrar ya. Me preguntan por la duración, por el plazo. Hemos dicho todo el proceso. Bueno, pues lógicamente la duración es más o menos como cuánto podrían ir y asumen que el coste va a ser elevado. Pero esto es algo que comentar al respecto sin entrar en detalles. No, lógicamente no se encuentra en detalles. Pero bueno, lo que podamos decir. Plazos. A ver, todo depende un poco. Digamos que depende de tres cosas. Los plazos dependen de cuatro cosas, perdón. Primero, que sea necesario elaborar un EAD o no sea necesario. Si es necesario, podemos estar hablando para elaborar el EAD y ya lo siento, de plazos que vayan, pues a lo mejor del orden de un año. El reglamento de productos de la construcción fija en nueve meses, como os he comentado antes, la duración del proceso hasta que se lo entregas a la Comisión Europea y luego la Comisión Europea tiene que hacer comentarios y tal. Entonces, dependiendo del calado de esos comentarios, puede dar lugar algún otro borrador. Entonces, digamos que en nueve meses realmente se puede hacer, pero nos podríamos ir más allá. A partir de ese momento empezaríamos la evaluación del producto. O si no subía, hubiese un EAD, pues empezaríamos aquí. ¿Cuánto podemos tardar? Pues depende mucho, primero, de la respuesta del fabricante al entregarnos ese dossier técnico y todo el tema de construcción de probetas. Hay probetas que son complicadas en sí mismas. Hay probetas que necesitan secar. Pues si estamos hablando de SATES, son probetas que hay que construir y dejar secar 28 días, hacer una serie de envejecimientos antes de pasar a los ensayos. Con lo cual, a lo mejor en ensayos te puedes tirar cinco meses para acabarlos. Con lo cual, también nos podemos estar yendo a un proceso más o menos normal. Podríamos estar hablando entre nueve meses y un año. Si son ensayos muy sencillos y relativamente rápidos, porque realmente hay productos que tienen ensayos que son hacer cuatro tracciones, dos flexiones y una identificación de no sé qué y ya los tienes, pues realmente esa parte de ensayo se acortaría y estaríamos hablando de menos meses. O sea, ojalá estarías hablando de seis, siete, una cosa de estas. Pero también nos podemos ir a más. Realmente, si el proceso, por lo que sea, se encalla, pues respuesta del fabricante, hay veces que cambia el criterio. Yo qué sé, ahora, por ejemplo, nos ha entrado el COVID y un par de procesos que teníamos en temas de ensayo se han parado porque los montadores no podían venir a Tecnalia a montar. Bueno, pues al final vas a añadir en dos meses. Yo les diría eso, que en cuanto a plazos, algo que tenemos un EAD o un ETA ahí detrás y nos podemos basar en ella, pues perfectamente eso. Entre siete, nueve, doce meses debería estar el ETA funcionando. Precios. Esto es un mundo. El EAD, en principio, no tiene un coste. El EAD, el hacerlo como tal, realmente está cubierto por la Comisión Europea y por la propia EOTA, por los propios organismos. Eso es algo que está marcado en el Reglamento de Productos de la Construcción y, en principio, el fabricante, por ello, aparte de las molestias de que les pidamos que revisen documentos, nos pase algún gráfico, cosas de este tipo, no va a tener mucho más. El ETA, evidentemente, sí tiene un coste y dependerá de la complejidad del producto y de los ensayos que haya que hacer. Y aquí tenemos ETAs de 12.000 euros y tenemos ETAs de 70.000. Entonces, ya depende un poco del producto, de la batería de ensayos que haya que hacer. También está claro que no es lo mismo, pues yo que sé, un producto con una gama muy amplia de variantes, donde entre en temas de resistencia al fuego, donde entre en temas de resistencia estructural, a productos relativamente sencillos que a lo mejor apenas tengan que ver con lo que es seguridad y que eso que os comentaba antes, que con un par de ensayos de, pues no sé, pues una resistencia a la abrasión y una caracterización de la superficie sea suficiente. Entonces, bueno, ya os digo, aquí realmente es un caso por caso y habría que ver en cada producto más o menos en qué baremo nos podríamos mover. Y también, por ejemplo, habría que tener en cuenta, porque nos movemos en un marco, digamos, internacional, pues por ejemplo, todo el tema de auditorías. No es lo mismo si tenemos que ir a hacer una auditoría, pues a un país de Oriente Medio, tenemos que ir a China, tenemos que ir, yo que sé, a Corea, que son cosas que nos pasan. Pues así nos tenemos que desplazar aquí a Bilbao o a Burgos o a Madrid, donde tenemos los auditores, pues prácticamente todos los días dando vueltas por allí. Con lo cual, pues la organización y los costes derivados de esos traslados, pues no son los mismos. Entonces, ya os digo, realmente sería un caso por caso. Y no sé, Maite, si había más preguntas. Quedan algunas, pero dada la hora que es, a lo mejor igual respondemos directamente o más personalmente. Vale, bueno, pues yo si eso me despido y te doy paso. Ahí tenéis nuestros correos. Si queréis, bueno, entiendo que quedan aquí registradas en el chat de la reunión. En cualquier caso, bueno, pues tenéis nuestros correos y veis que por lo que sea, pues nos podéis enviar un correo tanto a Maite como a mí y os responderemos sin ningún problema. Y si te parece, Maite, te doy paso y despides. Bueno, venga, saludos a todos. Bueno, pues responderemos a las preguntas que han quedado pendientes por falta de tiempo. La verdad es que ha estado bastante interesante. Y bueno, para terminar, os animo a seguir atentos a nuestra agenda de eventos de Tecnalia Live, que seguro que hay algún otro webinar de interés. Y esperamos encontraros pronto por el camino. Y muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!